Emerson González y la información que tiene que ver con la nueva cepa del COVID la que tiene que ver con Eva Emerson, buenas tardes Muy buenas tardes para todos ustedes, un placer saludar a toda la vasta audiencia de esta emisora Bueno, basta Un gusto estar acá Bueno, gracias por venir, eh Bien, decía entonces que respecto a esta información Ajá Que como usted, o es de conocimiento público, circula o circuló en los últimos días, las últimas horas Sí La nueva cepa, la nueva cepa del COVID detectada en países europeos que, en países europeos hace que el virus sea más contagioso Sí, sí, es preocupante Sumamente preocupante Igual la tasa de letalidad no ha aumentado, no es más letal, no es más mortal, pero sí más contagioso Bien, sí, mucho más contagioso Mucho más contagioso Como para, como para, como para, como para, decía, como para tener algunos ejemplos, ejemplo concreto de cuán contagioso es Sí Podríamos decir que el virus ahora es más contagioso que ir a Santana los domingos Buen ejemplo, buen ejemplo, buen ejemplo, es más contagioso que me da en la plazoleta de los trabajadores de prensa de calle Uruguay El virus es más contagioso que saltar el alambrado y afanar naranja Es más contagioso que dejar perritos en el portón del refugio Canino en calle Lombardía El virus gravísimo de la nueva cepa del virus Es más contagioso, más contagioso que hacer cerveza artesana La nueva cepa Sí Es más contagioso que hacer asfalto de mala calidad para tener una gestión exitosa basada en el pavimento por encima de cualquier otro aspecto Es más contagioso que negrear trabajadores del citrus Totalmente Es más contagioso que usar pote de sabor a la azucarera Yo no uso pote de sabor a la azucarera Hay gente que sabe mucho de esto Es más contagioso que hacerle bullying al gordo del grupo Es más contagioso que sacarle el escape al amotito Es grave entonces lo contagioso que es la nueva cepa La nueva cepa Es más grave lo que yo pensaba La nueva cepa, debo decirle mi querido amigo Que es más contagioso que pegar un sapucay cuando hay un rueno o un corte de luz Es más contagioso que hacerle el... Hacerse el pendejo diciendo Arre, buenardo, épico o de rucular Es más contagioso que cobrar plus en negro en consultorio médico Y por otra parte también tenemos que decir que es más contagioso que comer carne asada como si fuera de... Como si fuera la última vaca, ternero, cordero o lechón en la fiesta de fin de año Emerson González Una manera de medir cuán contagioso y por ende cuán peligroso o grave Es la nueva cepa del COVID detectada ya en... En Gran Bretaña en primer término Y en varios países de Europa ahora en las últimas... Un lujo tenerlo a Emerson González Único medio El único medio que lo tiene, sí Único medio